¿Qué necesitas? ¿Un titular titular o un suplente? No, un suplente. ¿Cantral derecho tenés? Vamos a ser de acuerdo. El arquero de Boca de River Sarmani. Está confirmadísimo. Tenés Santana. El marrón dice ese titular. Pero para el día de mañana. Tenés Santana, tenés Herrera, tenés la alternativa de Simón, de Bocelli, hasta de Casco. Tiene, tiene. ¿Cantral derecho tenés González Pires, Pablo Díaz, Bocelli? Y yo creo que algunos igual también pueden empezar a pensar justamente en una salida. Herrera, González Pires, hay jugadores que quizás tengan alguna posibilidad de mercado. Acá está el tema. Sí, que para mí lo tiene resuelto. Te das cuenta de todos los equipos que vienen un 6, ¿no? No es izquierdo, el tema es ese. Pero Pesela te acomoda con Pablo Díaz. Ah, Pesela. Pesela es cara. De hecho, Pablo Díaz está jugando de 6. Valentín Gómez es una alternativa por la cual River ha preguntado. Vélez cotizó muy alto, pero gusta. Para mí Vélez cotizó lo que vale. Bueno, está bien, vale lo que vale. Para mí tiene muy buena salida. Y con mucha experiencia. Tiene buena salida, tiene personalidad. Sí, sí. A veces falla en la marca, en el gol, en el cabecear. Vélez lo va a vender en este mercado. Ya ha jugado paradas bravas con Vélez. Tenía que pelear el descenso con Vélez. No, no. Gustavo, Vélez lo vende en este mercado. ¿Le puedo hacer una pregunta respecto a lateral izquierdo? ¿Qué pasa? Porque... Está cubierto, ¿no ves? Sí, sí. Pero a mí me llegó desde hace dos días una información. Nico me dijo, yo no tengo que busque lateral izquierdo. Es la información. ¿Qué? ¿Le vas a carenchear la información a él? No, a mí me contaron que alguien, pero no sé si es alguien de River o algún intermediario, preguntó por Soler, el chico de Lanús, que hoy fue capitán en el sub-20. Muy bueno. Pues bien ese chico, Soler. Es más. Pero bueno, no busca lateral izquierdo. Hoy tiene con Enzo Díaz y Casco la posición cubierta. A ver, Soler es un chico de muy buenas condiciones y con proyección. Estamos hablando de Casco, seguramente entrando en su último año de fútbol. Y Enzo Díaz deberá levantar su rendimiento para poder permanecer en River. Hoy, entre las opciones que River maneja, no está en lateral izquierdo. Después, como una apuesta a futuro, como una alternativa, no la descarto. Central, acá tenés volante. Acá está verde. Sí, porque recuperó a Peña. Tiene Peña, tiene Gran Eviter, tiene Villagra, tiene Fonseca. Fonseca capaz puede entrar en volante mixto. Yo no sé si es volante central. No, no es cinco. Pero como cinco lo trajeron. Acá tenés, Aliendro. Aliendro, Fonseca. Puede ser Fonseca. Nacho. Hoy Nacho y hoy para vecino. Hay alternativas que se llama más rechazos. Más recambio que urgente. Acá buscas uno. Yo creo que River necesita... ¿Por qué a River no le gusta a Pereira? Sonó mucho Pereira en River. El tema es como que siempre ha tenido jugadores parecidos a River a esas circunstancias. Yo para el cierre. ¿Por qué preguntás por Pereira, que lo quiere Boca? No, porque siempre se habló de River. Sí. El año pasado me dijeron que estaba muy avanzado lo de River. Después yo sé que River retrocedió. Como que le tiraba el pibe ir a River en un momento. ¿Ah, sí? Aparte de jugar a Boca. No, no, puede ir a Boca. No, no, pero está bien. No puede tachar gente. Si le tiraba el River, busquemos a otro. No, no digo que sea de River. No, no, pero... Escúchame. Yo lo que quiero meter... A River necesita un volante de esos... De la Cruz. No hay. Sí, un de la Cruz. Más llegador. Más llegador. Me quiero meter con distancio. El mixto yo lo pintaría amarillo. No tiene urgencias ahí River. Claro. Y es levantar niveles. Recambio. No tiene urgencias. Lanzini. Tiene 80 jugadores para jugar ahí. ¿No cuestionás todo lo que está ahí? No, el planteo. Pero necesita uno que le rompa. No, no, está muy bien. Yo lo que digo es que la mitad de cancha de River este semestre ha sido de lo más flojo del equipo. Pero por rendimiento, no por nombres. Y a veces tiene que ver una cosa con la otra. A veces tiene que ver una cosa con la otra. Yo creo que tiene ahí. No podés llenar de jugadores los planteles. Sí, volante izquierdo, ¿no? ¿Tiene un montón? No. Lanzini, Barco, Pitti, Martínez, Colidio. Urgente, ¿eh? No son volante izquierdo esos jugadores. Pueden jugar ahí. Sí, Barco juega ahí. Bueno, ahí estamos de acuerdo. ¿Puede jugar ahí? Barco, volante izquierdo. No, no es volante por izquierda. ¿El Pitti juega? ¿Cuándo vuelve el Pitti? ¿Cuándo vuelve el Pitti? Y fin de año. Octubre, octubre. Octubre no vivimos. En el Pitti, Martínez, Barco, Colidio. ¿Pero dónde jugó Barco en River? Pero Barco no es volante por izquierda. ¿Dónde jugó Barco en River? La verdad, me confunde de dónde juega. Juega de volante por izquierda. De extremo. En Independiente. Arranca la búsqueda, aperta en el círculo central. Su mejor versión en Independiente era un 4-2-3-1 de volante por izquierda. Con eso, si es 4-2-3-1, no es volante por izquierda, entonces. Es extremo. No, 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 porque tiene que volver. Volante derecho, ¿qué tenés? Solari, Matantono. No, no, pero ¿cómo Solari volante derecho? Simón. Simón, nada más. Volante. Para mí Solari lo pongo en el extremo. Lo que es volante, volante, para mí River no tiene ni por izquierda ni por derecha. River no juega. Nacho, ¿de qué juega? River no juega, ni con Ocho. Nacho, ¿de qué juega? No juega de volante por izquierda. No, ¿de qué juega? De interno. ¿Dónde lo pones ahí? Volante derecho o volante mixto. Claro. No juega con volantes internos, no juega con volantes por afuera. Bueno, pero no estamos hablando, no es un 4-4-2 bien... Ahí está planteado de esa manera, pero River no juega así. Es mucho rojo. Con un volante por derecho y un volante por izquierda. Además, un carrilero, ¿verdad bien? Claro. Solari es extremo. Yo creo que si se va a Solari y si a De Micheli le gusta tanto jugar con extremos, necesita un extremo arriba. ¿Colidio dónde va acá? De segundo delantero. Tipo extremo. ¿Con Borja? Claro. Sí. Bueno, Colidio no es extremo, ni volante por izquierda. Bueno, por eso te digo que en ese... Así no juega River. No, no. Eso es lo que te digo. Yo creo que hay mucha surgencia de levantar niveles más que detrás. Es lo que yo decía. De levantar niveles más que detrás. En algunos puestos que traer. En algunos puestos que traer. Central izquierdo, sin duda. Volante que acompañe. De mitad cancha para adelante. Yo, urgente, levanto nivel. Coincido plenamente con Marrú. Y si quiero traer un delantero más por la duda. Nacho. Como Barco. Eso me parece una buena búsqueda. River busca un delantero y llevar a ellos. Por eso. Por eso. Una buena búsqueda es esa. Por eso. Ahí dice extremo. Puede ser también segundo a punta. Claro. Yo creo que River necesita reforzar un sector donde tiene a Borja como titular indiscutible, a Colidio con muy buenos partidos y otros partidos irreconocibles, y a Solari de un semestre flojo y no tiene más. Anda con ganas. A Roberto sí, que es un chico, pero no le puede dar toda la responsabilidad. Anda con ganas de negociar San Lorenzo a Vareiro, porque, a ver, si bien no le gusta que vaya River, porque además juega a Libertadores, mismo torneo que San Lorenzo, si lo vende afuera... Pero no le gusta eso, pero sí le gusta que ya vaya a Palmeira. ¿Cómo es? Y Palmeira también juega la Copa. Sí, pero son 8 millones. Ah, bueno. Entonces no es que le gusta la competencia. El tema es el dinero. Pero vos fijate cómo acepta negociar San Lorenzo con River, porque afuera se va por tres y medio, y a River se puede ir por un negocio mejor. Y yo creo que San Lorenzo ya sabe que si no es River, Boca se tira encima. Y para San Lorenzo, Boca es un problema. Vendérselo a River no tanto. River tiene la postura bien tomada de ir a buscar al jugador. De hecho, yo creo que ya ha hablado con el entorno del jugador. Y la idea de River, lo contamos también aquí, es dar más que la cláusula. River no quiere ejecutar la cláusula. Primero, por ese pacto que hay en los clubes. Es antipático. Y segundo, por una cuestión de que hay jugadores que a San Lorenzo le puede interesar e involucrar en la operación. Yo creo que River quiere meter a Ferreira. Bajo la bolsita. ¿Para la vecina te gusta? A San Lorenzo le encanta. Yo creo que el número que River pretende para vecino no es el número que... No contince con su actualidad, además. No juega nunca. Para vecinos tiene casi todo cerrado con el Necaxa de México. Bueno. Donde hay una plata importante. Entonces la idea de River me parece que es primero Ferreira, que ya está. Segundo de Herrera, que fue tuyo y acá lo adorabas. Con especies. Me abrió las maravillas todo el semestre de Herrera. El pase de Herrera de quién es? De River. Bueno. Entonces... ¿Qué? ¿Lo devolvería? No, no. Involucrar en la operación. El pase de River. Quiere pagar, quiere pagar. Vuelve a ser tuyo. Con jugadores quiere pagar. Quiere pagar con bolsitas. Por eso. La cláusula. La cláusula. Billete. La diferencia de la cláusula, jugador. Ahí no está mal. No está mal. No está mal. No, está bien. Dependerá de San Lorenzo. Igual también digo lo siguiente. Si me llevas a Herrera, para vecino. No, no, no. Para vecino no. ¿Cuál querés meter a varios en la bolsita? Uno. Bueno. Un jugador. No juega nunca. ¿Quién? Para vecino. Porque juega, tiene 18 jugadores adelante. ¿Qué querés que haga? Para vecino no va a decir San Lorenzo en lugar de mi casa. El Pipo Gorosito. Ah, ustedes saben cómo va a rendir en otro club. Es otro fenómeno. Vos no tenés idea. Sí, sí, sí. Ponelo en River. No, no. Para vecino San Lorenzo. Ponelo en River. Es Gorosito. No dames el equipo a otro. Le hizo mal la... No, 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 está mal. No, porque ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa. Le arman los equipos a los demás y por lo que veo tienen bastante bien interno. Pero para, para, para. Le hizo mal la derrota de Colón ayer. Y además por lo que veo está en la misma instancia de San Lorenzo todavía, ¿no? Se lo pará. O está más adelante. Ayer estuviste viendo a Colón, ¿no? Me puse un poquito nervioso. Pero fue San Lorenzo el que pidió para vecino, querido. San Lorenzo pidió para vecino. Ahora sos generoso. Antes le da bolsita a Tigre, a Vélez. Ahora quiere repartir. Decile algo. Igual quiero decirle. Calmate, Guillermo. Todo muy lindo. Ayer es Colón. Ayer. Sí. Todo muy lindo esto. Todo muy lindo esto. Sí. Y Barayro le rompe la Copa América. Sí. Barayro quiere hacer la valija a seguirse a Europa. A Europa. Sí. Por eso River no tiene que esperar, me parece, en esta posición. Bueno, pero sí. Y el jugador va a tener que... San Lorenzo va a querer esperar. ¿Qué? ¿Lo secuestras? ¿Qué haces? No, no, no. O va a buscar otro o cierra ahora. Bueno, eso está bien. Esa tendría que ser la postura del club. El club no está ampliamente necesitado. A San Lorenzo no le conviene que vaya afuera, porque afuera es tres y medio. Bueno. Afuera es tres y medio. Pero para Barayro, ¿cuánto es? Está bueno, pero es un tema de Barayro. Bueno, y decide él, claro. River, si espera, pierde. Ah, espera a River. Porque no trajo a alguien y el jugador se le va. Y yo creo que San Lorenzo, si espera, pierde también. Por eso, es Barayro ahora u otro. Esa es la negociación de arriba que tiene que hacer. Barayro y bolsitas. Y bolsitas. San Lorenzo, si espera, pierde, porque se va a ir al exterior por la cláusula. Che, para la de Chino puede ir al Manchester United, me dicen. No, yo tengo al de Cansa. Palacios, Palacios. Ah. Palacios, jugador Ezequiel. Está haciendo un chiste. No, te burlaba de las cosas. Ezequiel. Pará, que le contesto. El de Leverkusen. Exactamente. Al Manchester, ¿eh? Es alguien que... Ahí está. Ahí está. No, no. Che, mucho rojo, ¿eh? Mucho rojo. Hablando de rojo. Mucho rojo. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. Todo rojo, ¿eh? Y eso que no vino el ciclista. ¿Y qué es eso? Esto que es independiente. Si les gustó el video, suscríbanse para más información. Y activen la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades.